El doctor Didier Tavera, gobernador de Santander, quiso que su plan de desarrollo tuviera un componente muy importante que era la participación de los niños y las niñas. En Santander quisimos que los niños le dijeran al señor gobernador y a su gobierno departamental qué querían ellos para ellos. Se creó un plan de desarrollo en versión infantil donde los niños pueden ver su plan de desarrollo pintado con palabras resumidas, muy bien hecho. Estos dibujos que ellos plasmaron fueron utilizados para colocarlos dentro del plan de desarrollo. Tenemos sueños, logros y metas por cumplir y el doctor Didier Tavera nos tuvo en cuenta para el plan de desarrollo. Lo más bonito del plan de desarrollo fue que pudimos ver qué es lo que Didier Tavera va a hacer en los cuatro años en donde va a estar presente como gobernador de Santander. Parque de los parapentes, parque para mascotas, hospital universitario, el parque del cacao. Los niños y las niñas tienen la palabra. Santander nos une.